¿Por qué los plátanos se ponen cafés? Te lo explico en un minuto. Los plátanos son frutas tropicales, con pocas calorías, aunque ricos en hidratos, almidón y fibra. Por supuesto, son fuente de potasio, vitaminas del complejo B, magnesio, vitamina A y carotenos. Se cosechan verdes y es el etileno lo que cambia el color de su cáscara conforme maduran. Aunque el etileno no deja de actuar una vez que la cáscara se pone amarilla y bonita como a ti te gusta, sino que sigue madurando el plátano, ennegreciendo la cáscara poco a poco y aumentando el dulzor de la fruta. Otra cosa que ennegrece prematuramente la cáscara es el frío, ya que al ser frutas tropicales no soportan bien las temperaturas inferiores a 10 grados centígrados, donde se rompen las células de la piel del plátano liberando una enzima llamada polifenoloxidasa, que reacciona formando una sustancia de color marrón en forma de manchas. Pero no te preocupes, esta enzima no es tóxica ni te pasa absolutamente nada si te comes ese plátano negrito al que le haces el feo. No es como que tuvieras pergilus. Pero eso es tema para otro video. Hasta la siguiente semana.